Llega a México la exposición Museo 31, la cual recoge 20 años del recordado programa de televisión chileno 31 Minutos. Giovanna Haspersen, directora del Museo Franz Mayer, donde se llevará a cabo la exhibición, destaca que la misma está hecha a mano, sin llegar a mediar grandes avances tecnológicos. Es una exposición que en ninguno de sus sitios está mediada a través de herramientas digitales, pues en realidad todo vuelve justamente a los procesos, a las personas, a los talentos, y eso nos parece fundamental, o sea, lo único que tenemos para vincularnos con otros medios son a lo mejor algún audífono, alguna pantalla por ahí. Haspersen recalca que la muestra retrata la naturaleza misma del show, presentando temas complejos o dolorosos, como pueden ser el acoso o la crisis climática. La principal expectativa es el gozo, queremos que las personas la pasen bien en sala, que pensemos que los museos también somos eso, que encontremos en la sala y en los espacios un sitio donde podemos no solo convivir y dialogar, sino también construir a través de la risa, a través de la memoria. El curador de la exposición y museógrafo José Delano, remarcó que en un mundo como el de hoy ha abundado por pantallas, y donde la inteligencia artificial está dominando, este proyecto invita a regresar a lo básico, a lo humano y a lo colectivo. Cabe recordar que de este programa se han realizado cuatro temporadas, más de 70 capítulos, cinco álbumes musicales, nueve shows en vivo, cinco libros, varios juegos, una película y otra cinta que viene en camino.